Si te contagias de influenza, podes sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, de caimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podes evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz. Bien, escuchemos al doctor Santisteban. Tiene una particular mirada de del rol del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el tema de fondo? El TC está jugando a los procesos que están vigentes por ley de su realización. Porque ahí no puede o sea eludir porque cometería un cumplimiento de deberes formales. ¿Cuáles son esos procesos? Los únicos dos procesos que están presentes y vigentes por ley, por mandato de la ley, son las elecciones primarias que están en la ley 1096. Y mientras no se modifique esa ley, van a seguir vigentes. Por eso el TCE para hacer elecciones generales necesita hacer primarias. Por eso es que está convocando con antelación y obviamente ha colocado fecha el 2025 para las elecciones generales. ¿Cuál es el calendario? El único proceso que no tiene fecha de realización son las elecciones judiciales. Porque para que se realicen tienen que tener ley que establezca ley vigente, que establezca el procedimiento, que establezca el calendario, etcétera, etcétera. Si bien hay una ley 1549 que establece ese procedimiento, pero ese procedimiento ya ha sido rebasado por el conflicto de la Asamblea. Quiere decir que el TCE no puede realizar elecciones judiciales si no tiene una ley que establezca todos esos procesos y si no tiene una lista de preseleccionados para convocar a elecciones y hacer un proceso. El TCE sabe de que tiene dificultades y no va a poder realizar elecciones judiciales este año. Esa es su gran preocupación. ¿Por qué? Porque primero que no hay ley vigente y hay conflicto en la Asamblea y es un conflicto que parece que sí es sin fin, un conflicto político. Porque es por apoderarse del cherry de la torta que es el Tribunal Constitucional para poder manejar y manipular los procesos electorales. Es decir, las resoluciones que saque el TCE, que apruebe, van a estar sujetas a decisiones de fallos judiciales con esta justicia putrefacta. Eso es lo que ha hecho el gobierno. ¿Ya? Por eso ha puesto en incertidumbre todos los procesos. ¿Qué ha hecho el TCE en este momento? Como tiene la ley 1096 vigente, el artículo 29 que dice que sí o sí para hacer elecciones generales los candidatos salen de las primarias. Amarrado jurídicamente está el TCE a la ley 1096. Por eso ya con antelación ha planteado que se anulen las primarias. Entonces, está planteando ¿por qué? Porque si hay primarias, el calendario es el siguiente. El 8 de noviembre se tiene que ir el presidente del Estado y las asambleístas actuales 166 a la calle porque van a haber elecciones, salvo que sean reelectos. Eso es otro tipo de análisis. El 8 de noviembre usted tiene que sumar para atrás 13 meses para realizar primarias. ¿Por qué? Porque la ley 1096 que está vigente dice que de la convocatoria a elecciones generales, las elecciones primarias se realizan 120 días antes, o sea, cuatro meses antes. Si las elecciones generales están previstas para agosto, como lo ha propuesto el TCE, porque tiene que tener casi 60 días para hacer segunda vuelta y para la entrega de credenciales. Entonces, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, en 45 días se haría la segunda vuelta y de ahí se prepara ya la asunción del nuevo gobierno, porque el 8 de noviembre tiene que asumir el nuevo gobierno. De ahí, por ejemplo, de agosto para atrás, 120 días son cuatro meses. Estamos hablando de abril, que deben realizarse las primarias. Pero resulta que para realizar las primarias en abril se tiene que convocar 120 días de realización de las primarias. Es decir, estamos hablando de enero o diciembre. Esa es la preocupación del TCE. Entonces, debería de convocar, no es cierto, ya no más en agosto de este año para realizar las primarias en diciembre y de ahí convocar a elecciones para agosto del 2025. Ese es el gran problema del TCE con la realización de las primarias. Yo lo veo diferente. Está claro que si a Arce lo eligieron el 18 de octubre y lo posesionaron el 8 de noviembre del año 2022, 2020. Aquí también se puede lograr que la elección sea el 29 de septiembre, se hace una vuelta el 20 de octubre y lo están posesionando al presidente en la época que está diciendo el doctor Santisteban para entregar el mando del 8 de noviembre. Ahora, si pueden hacer una ley para hacer estos cambios, ¿por qué no van a hacer una ley para acortar el tiempo? y hacer las primarias en el mes de cuatro meses antes. No, que se tiene que convocar con anticipación. Podés convocarla después. Si se hace una ley, si van a hacer una ley, ampliar lo favorable y restringir lo odioso. Ampliar lo favorable en el sentido de decir, seamos amplios no en tiempo, sino en entendimiento. Es necesario hacerlo en las elecciones primarias. Por las razones que he expuesto. Ojo, lo que el doctor Santisteban dice tiene lógica, tiene lógica, pero el país está apurado y el gobierno del presidente hace lamentablemente para todos nosotros lo que está buscando es que no haya un primaria porque no quiere toparse con Andrónico Rodríguez o con cualquier otro y quiere manejar esto como le dé la gana porque tiene el problema de que puede perder la primaria. Ahora, como está y como está yendo el país, no la va a perder con Evo Morales y con el único que no perdería sería con Evo Morales. Eso es un hecho y esa es una realidad absoluta. Pero yo creo que aquí el tema es salvar las primarias. Las primarias se pueden hacer en febrero, en marzo, en abril. Fácilmente, fácilmente se pueden hacer las primarias en ese tiempo y en abril. se pueden hacer las primarias en abril del próximo año y las judiciales se pueden hacer en diciembre de este año. Se puede hacer. Solo que Choquehuanca está dándole vuelta y vuelta y vuelta y atrasando y atrasando porque no quieren que se haga. Eso ya sale de toda lógica. Ya eso sale absolutamente de cualquier propuesta que uno tenga que hacer. Creo que está mal. Ponerlo a José Orlando Peralta. Por ejemplo, creo yo, suponemos que el 8 de noviembre del 2025 es una fecha inamovible y con base en esa fecha condiciona o determina lo que viene antes. Ya sea elecciones primarias, elecciones generales, o segunda vuelta en caso de que se tenga. Por tanto, creo yo que lo que están haciendo es reajustando ya con base en esta fecha los próximos acontecimientos electorales. El tema de las primarias, si en un primer momento dijo, ahora probablemente por esta situación, por lo que hasta ahora se dan las judiciales, por ejemplo, no sabemos qué fecha se va a dar o los acontecimientos que se vienen dando, ellos tienen que reacomodar. Pero aquí lo que importa, creo yo, es que se garantice de que el 8 de noviembre se va a dar presidente o presidenta. Creo yo que eso es lo fundamental de esto, que no haya suspensión de ello, que no se ponga en duda, digamos, esa fecha. Y creo yo que en ese sentido es lo que apunta el Tribunal Electoral. Poner el contexto económico como es, ¿es valedera o es más el poder de favorecer a quienes ahora tienen el poder ante una lucha incesante de Evo Morales por ser candidato? Es ambas cosas, ¿no? Evidentemente el poder político condiciona los poderes contra mayoritarios en Bolivia, eso no se discute. Pero también la situación económica es crítica, ¿no? Por tanto, creo yo que ambos están ahí. Hay que sopesarlo, pero dada la sospecha, lo que se ha venido dando, cómo uno evalúa el comportamiento político que existe por parte del mandatorio ejecutivo y la dependencia que hay de los poderes contra mayoritarios, uno puede interpretar que esto responde a la lógica de lo que quiere del alcismo en este caso. Sobre esta situación de Evo Morales, todavía hay una incertidumbre porque él no tiene el recurso legal para poder participar. No está definido, todavía no está resuelto el tema de quién va a ser candidato del MAS, ¿ya? Y si el MAS va a seguir vigente, ¿ya? Pero aquí hay algo importante, ¿no? Que se va a dar en los próximos días. Es el 3 de julio, que me parece que es un evento, será un evento importante para la democracia porque es una convocatoria que hace tribunal electoral que se denomina encuentro por la multipartidario e interinclusión por la democracia, que está convocando a los 11 partidos legalmente establecidos, a pesar que no todos están habilitados porque falta un trámite, para tocar entre otros temas cuatro cosas importantes, entre otros temas que son el tema de las primarias, el TREP, los escaños parlamentarios, y otros temas más que obviamente obedecen o que responden a la democracia electoral. Aquí me llama la atención bastante que aquí hayan fuerzas políticas, o por lo menos nominalmente, legalmente hablando, pero que no todas tienen legitimidad, pero que van a estar presentes, obviamente, en esta convocatoria que hace el Tribunal Electoral en el sentido de lo que viene en el año 25, ¿no? Y la situación que se les da. Claro, hay fuerzas que hicieron, hay gente que ha hecho partidos para poder negociarlos para las elecciones, ¿qué le vamos a hacer? Y lo otro, la reunión de julio va a ser importante, como sea, también considero que el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno están de la mano. Vámonos, venimos mañana, gracias. Vámonos, venimos mañana, gracias. Vámonos, venimos mañana, gracias. Vámonos, venimos mañana, gracias. ¡No seas cojudo! ¡A ese nivel!